hola hola cómo están bienvenidos a mi canal yo soy saris el día de hoy vamos a hacer un tutorial para el día de muertos como se celebra allá en méxico como pueden ver entonces este look lo base en la blusa que tengo puesta que tiene bordado algunas rosas como pueden ver muy muy mexicana está hecho en méxico esta blusa por cierto y pues sí entonces en eso me base para hacer esta esta catrina o esta calavera como la quieran llamar y pues antes de que se me olvide ya me había puesto mi base de maquillaje entonces ya nada más en el tutorial me voy a poner el resto de los productos para que lo tomen en cuenta y pues claro como siempre voy a dejar abajo en la caja descriptiva todos los productos que utilicé y pues si tú quieres hacer esta calavera para el día de muertos quédate aquí conmigo y nos vemos al final vamos a tomar un lápiz negro y vamos a delinear la parte de afuera de donde está nuestra cavidad de ojo y lo marcamos cuidadosamente si tú quieres hacer esta calavera para el día de muertos quédate no tiene que ser perfecto tu delineado pues es una calavera y pues nos hace como que muy perfecto entonces vamos a tomar nuestra pintura que podemos encontrar en los supermercados y con el negro vamos a rellenar toda esta cavidad ya rellené todo eso entonces ahora hay que sellar eso ese tipo de maquillaje porque está bastante gracioso y no te va a durar entonces voy a tomar voy a tomar una sombra negra como esta o la sombra que ustedes tengan la más oscura la más ahora sí que la más negra que tengan y que no tenga brillo y vamos a sellar todo eso muy 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 bien y ahora yo voy a utilizar estos labiales en rojo y verde para hacer mis rosas y como pueden ver practique un poquito les recomiendo que practiquen un poquito para que a la hora de ponerla en la cara pues con los ojos pues quede bonito claro y pues si no tienes labiales así como estos en líquidos pues puedes utilizar pintura claro de para halloween no hay ningún problema nada más recuerda de sellarlo con una sombra del mismo color porque está muy grasoso y no te va a durar entonces pues si vamos a hacer esto rosas voy a utilizar rochitas así como estas que son para pintar o para las uñas para las que tengan allá en la mano para que estén así chiquitas para que sean así más con más a detalle aparte de abajo vamos a empezar a hacer como la poner la ruedita y sobre esa ruedita vamos a ir construyendo poquito a poquito nuestra rosa 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora voy a tomar un lápiz blanco como este y entre los espacios que quedaron entre la piel y las rositas voy a poner ese color blanco como para darle más, que se resalte más la rosa como que tiene ahí unos efectos, qué sé yo, no sé. Ahora vamos a terminar el resto de nuestra cara vamos a marcar bien, bien, bien todas las curvas de nuestro rostro para que se vea más calovérico entonces vamos a utilizar una brocha en lápiz así como este y como sombra para ir nomás delineando primero y luego nos vamos a dar un poquito más de dimensión voy a utilizar esta sombra de la paleta de Kat Von D que es como un café pero tirándole más a gris para hacer ese efecto de sombrita y con ese vamos a delinear y poco a poco le vamos a ir dando dimensión ¡Gracias! 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 Vamos a tomar un poquito de sombra negra nada más un poquito y vamos a marcar un poquito más en esta parte de aquí para que se vea más con dimensión así que estás así lo mezclamos bien, bien, bien ahora vamos a tomar un lápiz negro y nos vamos a dibujar la nariz ¡Gracias! 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 Vamos a tomar poquita sombra negra y lo vamos a poner aquí en medio de nuestro labio muy despoquito tomar una brocha para delinear el ojo y voy a hacer una línea a un lado de las comisuras de mi boca ya que hice esas líneas a los lados de mi boca no voy a pintar dientes ni nada porque todo el mundo pinta dientes entonces lo que voy a hacer es que voy a usar un labial negro y voy a poner un poquito de rojo en la parte de en medio no voy a ir ¡Gracias! Es como es un labial algo mate Lo único que hice fue resaltar los plieguecitos de mi labio Y ahí es donde coloqué el labial rojo Claro, pueden utilizar todo completamente negro o todo completamente rojo Ya depende de cada uno Y como que le faltó un poquito más de detalle aquí Entonces aquí puse un puntito rojo a un lado de las comisuras Y voy a poner un poquito, un puntito más chiquito Arriba y abajo Entonces yo tengo este que es para repujado Lo voy a tomar O pueden con un prochecito para el cabello Algo que pueda ser un puntito más chiquito Y lo vamos a colocar abajo y arriba Y a un lado también Y pues ya nomás falta ponernos nuestras pestañas Entonces me voy a poner mis pestañas Y ahorita regreso Pues ya me puse mis pestañas Yo utilicé estas de Eyelore Que son de las Vegas Ney en las Shine Star Que están bastante grandecitas para que luzcan un poquito más Y también puse delineador negro en la línea de agua Para ya amarrar bien, bien, bien todo este look en los ojos Y pues sí, espero y les haya gustado No olviden que todos los productos están en la parte de abajo Y pues no olviden de seguirme en mis redes De regalarme sus deditos arriba Si a ustedes les gustó este tutorial De suscribirse a mi canal Y de compartir este video con sus amistades Para que vean otra idea diferente De cómo hacer una calavera un poquito más diferente Para este día de muertos Entonces pues muchas gracias Y antes de irnos Déjenme les presumo Mi hermosa blusa mexicana Está preciosa, ¿a poco no? Hecha en México, ¿cómo no? Y pues gracias Entonces pues nos vemos a la próxima Les deseo todo lo mejor Y si tomen, no manejen, ¿ok? Cuídense mucho Bye